¡Suscríbete al canal! Pero bueno, es lo que hay también un poco. El caso es que he estado revisando el último capítulo subido y hay un capítulo que tenía grabado pero que no subí que se perdió entre medias. Por lo visto, el último capítulo subido es el 19 en el que termino Diadem y llego a Nuenue y investigo el primer pueblo en el que desembarcamos con el barco y demás. Y en el siguiente capítulo parece ser que lo que hice fue investigar un poco cómo May, la ciudad de las flores, que es la capital de la nueva zona. Entonces, parece que no tengo un save state demasiado cercano a lo que hice y no sé exactamente cuánto hice. Creo que muy poco, de hecho, porque grabé justo aquí y creo que como mucho lo que hice fue hablar con todos los NPCs de por aquí, pero me parece demasiado poco para un capítulo. Tuve que hacer algo más. El caso es que no recuerdo exactamente bien lo que hice. Vale, creo que así se ve más o menos bien. Bueno, el caso es que vamos a continuar por aquí. Creo que no me salté mucho. Si me salté demasiado, intentaré buscar ese capítulo y subirlo antes de subir este. En cuyo caso, todo esto que estoy diciendo probablemente lo cortaré. Así que bueno, vamos a ir directamente a la tienda a comprar los kebabs como siempre solía hacer. Y voy a aprovechar para ir recuperando un poco de mi experiencia de juego con este juego. Hace, lo he dicho, 6-7 meses que no lo toco y demás. Así que tengo que ir recuperando un poco sensaciones, digamos, con este Battenkaitos que es un puto juegazo. Y tenía ya un montón de ganas de puto continuarlo. Vale, vamos a continuar por aquí arriba a ver exactamente por dónde puto lo dejé. Eh, espera un momento. Te siento muchísimo. No te he pagado suficiente. Esto es lo que te debía. Y gracias otra vez. Vuelve por aquí cuando tengas más caza para vender. Las bestias G3 son siempre de mejorcito. Parece que es una cazadora. Vale. Una cazadora que no habla mucho, además. Tenemos curiosidad, ¿eh? Es una cazadora de las montañas. Llegó ahora unos 6 meses y se instaló en el pueblo de la cascada. No es muy habladora. Más bien uraña. ¿Pero qué más da? Es una cazadora excepcional. La mejor. Aquí, como siempre, nos han presentado un personaje nuevo que si nos lo presentan es porque va a tener relevancia 100%. Yo ya claramente sé quién es. Pero bueno, es que es puto obvio. Creo que le estoy pegando cebollazos al micro así en plan por hablar demasiado cerca. Así que voy a intentar controlarme, aunque no sé cómo está el nivel de audio, pero bueno. Vale. Con respecto a lo que vi en el último capítulo, creo que no llegué. Es que me suena un montón que en el capítulo que perdí llegué a hablar con toda la gente de la academia que está en la izquierda y derecha. Pero se perdió, así que lo voy a repetir. Primero vamos a hablar con... Bueno, nos van a obligar a hablar con este señor. Eh, juerguista, acércate a probar las legendarias galletas de Como Mai. Que van a ser importantes. Vais a saber por qué un poquito más adelante. Galletas de Como Mai, no gracias. Calas, como siempre, bueno, a su puto rollo. Tengo prisa, abuelo, lo siento, pero no estoy para galletas. Eh, que no quieres galletas. Pero si las galletas de Como Mai son legendarias por su dulzor. De hecho, luego si hablas con todos los NPCs en distintas ciudades, aparte de que quiero recordar que un par de ellos te las piden, que las tienes que llevar en los magnus multiusos, te hablan de puta madre, en plan como que son una delicia mundial. De hecho, vamos a ver ahora por qué son tan importantes. Una de las cosas por las que son muy importantes. Que de hecho, un material gourmet de la hostia, porque los ingredientes que se necesitan son jodidos. Eh, que no quieres galletas, pero si las galletas de Como Mai son legendarias por su dulzor. Como quieras, pero luego no digas que no te ofrecí. Y hasta aquí bien, ¿no? Sabemos que este pavo vende galletas de Como Mai y poco más. Bueno, vamos a hablar con toda la gente de por aquí. Como siempre hago, ya que esto es un super slow run y me interesa todo el lore y toda la historia al 100%. Y bueno, dice, seguro que te sorprende este jolgorio. Todo el mundo está demasiado ocupado, divirtiéndose como para ocuparse de los turistas. Pero si necesitas indicaciones, todo recto está el palacio de la reina Corellia. Las escaleras que ves a derecha e izquierda llevan a la ilustre escuela superior de magia de Núe Núe. Que yo lo he llamado la academia, pues no recuerdo por qué exactamente. Vale, recapitulando un poco de hace 6 o 7 meses. Esto, en esta ciudad básicamente, están ahora mismo en una celebración que se hace cada 30 años. En honor al árbol celestial, al florecimiento del árbol celestial. Las últimas dos veces no floreció. O sea que lleva 60... No sé si las dos últimas veces... Sí, lleva 90 años sin florecer. Y esperan que en esta fiesta que se hace cada 30 años florezca. O sea, entonces lleva 90 años sin florecer el puto árbol. Con lo cual nadie lo ha visto florecer de aquí. Pero bueno, vamos a seguir hablando con todos los NPCs. Porque creo que esto lo hice y lo perdí. Así que bueno, estoy deseando hacerme mayor para ayudar a llevar la silla de la reina en la comparsa. Los portadores de la silla de la reina se erigen el mismo año del festival. El próximo será dentro de 30 años, como estaba comentando yo. Así que tengo buena memoria. Así que ya será demasiado viejo para estar guapo. Bueno, tampoco... Yo tengo... De hecho voy a cumplir 28 dentro de unos días. La figura que llevan en la silla de la reina representa a la reina Corellia. Una de las que nos guía y protege. A la cual la vamos a conocer probablemente en este capítulo o en el siguiente. Tiene dotas proféticas y hasta ahora nunca se ha equivocado en sus predicciones. Me estoy quedando... Si veis que cierro mucho los ojos o que estoy así... Es porque tengo dos putos focos de la hostia y me están dejando ciego. Pero bueno, vamos a seguir hablando con la peñita. Vale, esta es justo aquí. Lo siento mucho... Vale. Si quieres pasar al palacio te tendrás que venir más tarde. Porteadores... Urra por la brocesteal, Urra por Corellia. Eh, ¿qué es esto? La comparsa nos impide el paso. Recordad que nosotros íbamos a hablar con la reina Corellia para pedirle... Bueno, recordad si os recuerdo yo. Para pedirle ayuda para detener los planes de Geldoblame de hacerse con los cinco en Magnus. Si nos apartan ellos tendremos que apartarlos nosotros. Calas, como siempre, a su puto rollo. ¿Cómo se te ocurre, Calas? Déjalos que disfruten su fiesta. Ya se quitarán en algún momento, ¿no? Oh, y creo recordar que dije la otra vez que grabé esto. Me encanta este puto Splazar de Sela. Y me sigue encantando. Vamos a ver otro sitio. Ya volveremos luego. Aquí puesta en mi camp tapa los... Los estos de los personajes. Lo único que se la pongo más a la derecha tapa... El puto texto. La voy a dejar así, pero bueno. Vale, vamos a ir de derecha a izquierda estudiando... Bueno, hablando con toda la gente que está en la Escuela Superior de Magia. Para completar un poco el lore de la zona. De hecho aquí hay el ventillo. El cual no recuerdo ahora mismo. Ah, vale, nada. Simplemente nos introducen un poco la Escuela Superior de Magia. Vale, vamos a hablar con todos los NPCs. Vaya, estoy impresionado de que hayas cruzado el cielo para venir a estudiar a Núe Núe. Sea cual sea tu interés, aquí puedes estudiar todas las materias. Te deseo mucha suerte en tus estudios. Ok. Estos dos estaban ligando, creo. De hecho la tía la estaba rechazando, si no recuerdo mal. A ver. Eres princesa, tu belleza me tiene cautivado. Puede que el espejo mágico diga que la reina Corellia es la mujer más bella del mundo. Pero para mí la mujer más bella del mundo eres tú, me encantó. Ah, qué bien, ¿eh? Estas intentando ligar conmigo podría ser más original, además que así. Aquí decían... Vale. Las manecillas del reloj giran vertiginosamente. Verla girar te hace sentir cada vez más mayor. Hostia, justo estaba hablando yo. Vale, vamos a investigar las dos puertas. Y luego iremos a la escuela superior de magia de izquierda. Y vamos a hablar primero con la directora, que recuerdo cuál es. Y esto 100% lo grabé, porque hice lo de la poción y me partí la polla. Una putada, porque ahora me acuerdo. Y antes también me acordaba, pero me pilló como más de nuevas. Y ahora mi reacción no va a ser la misma, porque recuerdo que me partí la polla. Que flipas. Intentaré encontrar ese vídeo, aunque sea muy viejo, para resumirlo. Vamos a hablar con la directora de la academia de la escuela superior de magia, que es esta niña pequeña, parece. De hecho lo es. Pues sí, yo soy la directora de la escuela superior de magia. ¿Qué? ¿Te sorprende que sea tan joven? La erudición no depende de la edad. Si deseas saber algo, no te dé vergüenza preguntarme. A ver si me dice algo más. Vale, no me dice nada más por aquí. Vamos a hacer lo de la poción esta gigante, que me partí la polla en su día. Porque no lo recordaba de hecho 100%. Me sonaba que pasaba algo, pero ahora sí que me acuerdo 100%. Es el líquido verde, ¿no sabrás tú lo que es? Lleva ahí desde que se fundó la escuela superior de magia, pero nadie sabe lo que es. Supongo que en una institución con tan larga historia es normal que haya algún misterio. Pero siento curiosidad por saber a qué huele, a qué sabe. ¿No habrá nadie lo suficientemente valiente y curioso como para probar ese líquido verde no identificado? Aquí está el puto loco. Un líquido verde no identificado hierve a por botones en un matraz enorme. Vamos a probarlo, a probarlo, vamos a olerlo, mejor no te acerques. El orden correcto era olerlo, probarlo y que se... Bueno, yo lo hice al revés la última vez, pero bueno, vamos a olerlo. Dice, pues no huele tan mal como esperaba. Y eso te da pie a... Vamos a probarlo. Y aquí ese puto muere. Mi reacción la otra vez fue partirme la polla que flipas, ahora no. Ahora es que ya estaba prevenido. Vaya puto careto que está poniendo cara a ese cabrón. Qué bueno. Creía que tendría mejor saber qué aspecto, pero... Y se está partiendo la polla la otra. Pero sabe mucho peor de lo que parece. Ah, buah, creí que me moría. Se parte la polla la otra, hija de puta. Ja, ja, me parto. Ja, ja. Me tenía intrigado el matraz, pero ahora ya lo sé. Muchas gracias por el numerito. Te voy a dar esto por haberme hecho reír tanto. Os conseguí dar el magnus gusano de seda. Que, bueno, os imaginaréis... Ya sabéis cómo funcionan los magnus, me pica el puto pie. Los magnus que se van transformando con el tiempo y demás. Pues a este gusano de seda os podéis imaginar lo que le va a pasar. Si lo dejamos un tiempo en el inventario y demás. Ya que me he podido reír. No recuerdo haberme reído tanto en mi vida. Vale, vamos a investigarlo porque en las estanterías suele haber magnus... Un calabar para el resfriado. En la etiqueta pone... En la etiqueta, en pulca caligrafía pone... Pulcra. Uso exclusivo de la directora. De hecho, en esta escuela superior de magia había un montón de magnus en las estanterías. Pero el otro día tuve que ir al pueblo de Opu. Este tío nos da una información muy importante que lo acabo de recordar. Así que no tuve más remedio que atravesar la selva holo-holo. O sea que si queremos ir a Opu tenemos que atravesar la selva holo-holo. Pero, ¿qué se te va a traicionar? Parece que no haces más que andar en círculos. Para atravesar esa jungla, y este es el dato importante... Tienes que llevar el hilo de Ariadna. Creo que la directora tiene. Y ya sabemos quién es la directora. O sea, para cuando tengamos que atravesar la selva... ¿Cómo se llame? Ya sabemos a por quién tenemos que ir para que nos dé el hilo. Yo no tenía así que no conseguí llegar a Opu. Buenísima información. Dicen que antes había un estanque de agua enorme que cubría la tierra y se llamaba océano. Por más con intento no consigo imaginarme cómo podría ser. Ni siquiera puedo imaginar que las islas no hayan flotado siempre en el cielo. Aunque busques las cinco islas, dudo que encuentres una escuela con mejores instalaciones que estas. Ya te digo yo que no. La nube de nubes es el centro académico del cielo y lo demuestran todos los alumnos extranjeros que vienen. Vale, nos dice lo mismo. Vamos a investigar las estanterías antes de irnos por aquí. Porque igual en esta estancia no hay ningún magnus. Pero recuerdo que había como dos o tres en la siguiente o en la zona de la izquierda. De hecho debería... Vale, por aquí parece que no hay ninguno. Pero estoy seguro 100% de que había un montón en las siguientes salas. Vamos a investigar el lista y luego iríamos a la izquierda del todo a hablar con todos los NPCs. De hecho aquí hay unos cuantos para hablar. Hoy esto es importante, esto es muy importante. Va a ser un capítulo full de lore. Creo que como exactamente la otra vez que lo grabé, pero bueno. Hoy vamos a hablar sobre los misterios de nuestro mundo. Y aquí me voy a salir del plano. Aunque se ve el cable este. Empezamos con las nubes ponzoñosas. Unas nubes venenosas que cubren el fondo del cielo. Tampoco molesto mucho. Nada puede sobrevivir en ellas. Por lo que se dice que son las fronteras que separan esta vida de la otra. Os imagináis lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, tampoco lo voy a decir. Aunque ya lo he dicho. Pero bueno. Continuemos. Puede que ya hayáis oído hablar de esta historia. Se dice que en los confines del norte hay un reino de hielo. Os imagináis a dónde vamos a ir en algún momento del juego, ¿no? Allí hace tanto frío que el aire que exhalas e incluso las hadas se tenga que ojelar. Según la leyenda, esas heliadas ciencias están gobernadas por unas brujas terribles de poderes oscuros. Aunque claro, también podría ser una serie fantástica contada por marioneros supersticiosos. Como Givari. Al igual que se habla de barcos fantasma y de sirenas que atan a marineros hacia las tinieblas. Y eso era un punto y yo lo he leído como si fuera una goma. Vale, nos han hablado de varias localizaciones. Que bueno, las han introducido un poco. Ya os podréis imaginar por qué. Y tengo los ojos en la mierda, no sé por qué. Voy a descansar un poquito, corta división por aquí. Vale, ya estamos de vuelta. Y me he puesto la gafa porque no veo una mierda. Tengo los ojos, soy en la mierda, estoy urgente. Sé que me quedan fatal, que me quedan como la mierda, que me quedan horribles. Pero bueno, es lo que hay un poquito. Vale, vamos a hablar con todos los NPCs. ¿Has visto la comparsa de la reina Corellia? Pues mi hermano es uno de los que lleva en la silla de la reina. Ok. De hecho es un gran honor, pero bueno. La comparsa de la reina no está mal, pero lo mejor de las fiestas es la comida. Entonces manzana de Selvaray, galletas de Komomai, empanadillas de Opus, humos celestiales. Hay tantas cosas ricas donde elegir. Bien, recordar el de las manzanas de Selvaray, ¿no? La famosa sidra de Selvaray y demás. No sé si lo llamaban entre Selvaray o Selvaray. Yo creo que lo voy a llamar Selvaray a partir de ahora. Las típicas manzanas de Selvaray. Dulce de manzana. Vale, vamos a hablar con todos, aunque parece que no nos están dando de momento información demasiado relevante. Y aquí había un magnus 100%. Si no es nuestro libro, se los de la derecha 100% que había uno. Aquí hay un magnus. 100% porque lo recuerdo. Hay algo entre los libros. Has conseguido el magnus receta secreta 3. La librería y novelas románticas y de misterio, perfectamente ordenadas. Ok. Oye, ¿ves ese tío sentado a mi izquierda? ¿Puedes decirle una cosa de mi parte? No he podido evitar darme cuenta de que me miras. Por favor, para ya porque me pones enferma. What the fuck. A ver qué nos dice el tío de su izquierda. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Vale. Bueno. ¿Ves esa chica sentada a mi derecha? Esto, ¿puedes decirle...? Oh, en serio. Ya, ya sé que debería decírselo yo. Pero me da miedo que me mande a la porra, así que por eso te lo he pedido a ti. Pues te ha mandado a la mierda incluso antes de que pudiera hacer yo nada. Oh, tiene que haber alguna forma de decirle que te den por culo. A ver, ¿has oído eso? La tierra de las brujas. Siempre he soñado con convertirme en una bruja buena y ayudar a la gente con problemas. Eh, ¿a qué bien esa cara de insinuar que no puedo ser buena? Cuando te vienes por ahí fuera te vas a enterar. Ya estamos quedando para darnos de hostias a la puerta del colegio. Me cago en su puta madre. Qué buenos recuerdos también. ¿Has oído eso? La tierra de las brujas. Eh, vale, pero yo estoy hablando con... Ah, vale, está... Claro, está hablando con el de la derecha. Por eso es la misma conversación. Me ha quedado esta, gente. En cuanto termine la clase me voy pitando para la fiesta. El festival de árboles celestial se celebra cada 30 años. Así que este es el primero para mí. Oh, ¿cuándo se acaba esto? Hablando de los misterios del mundo, las ales del corazón son una cosa muy curiosa. Dicen que en Alphard, que ahora mismo no recuerdo qué ciudad es, y por eso estos meses sin subir Batenkaitos me están pasando factura. Ah, tienen protesis mecánicas... Ah, Alphard es la capital del imperio, coño, joder. Vale, tienen protesis mecánicas que sustituyen a las alas. Esto me hace dudar si realmente son necesarias de nuestras alas. Hombre, si tienes alas naturales tú, mejor que... Bueno, no sé. ¿Es la primera vez que vienes a mi clase? Pues deja de interrumpirme y vete a tu sitio inmediatamente. La profesora ahí jodiendo. Vale, a ver. El horario de clase es de la semana. Esta clase es historia insular. Juraría que había más Magnus por aquí. Pero bueno, supongo que estarán en la zona izquierda. Más así, ya de esta zona derecha de la Escuela Superior de Magia, vamos a ir a la zona de la izquierda. Y como veis, la comparsa sigue ahí, o sea que todavía no podemos avanzar. Solo nos quedan dos opciones. Volver hacia atrás o investigar el resto de la Escuela Superior de Magia. Como tengo los ojos, me cago en Dios. Oye, ¿sabes que hay una clase muy interesante en la Escuela Superior de Magia? Cuando te descanse de divertirte en el festival, puedes ir y ampliar tus conocimientos. Pero sí, claro, voy a dejar un festival que se celebra cada 30 años para ir a puto estudiar. Que de hecho uno de los NPCs de la entrada del pueblo, con el que no he hablado por no repetirlo. Pero bueno, debería hablarlo porque no se vio ese capítulo. Ah, nos lo decían eso. Es en plan, tengo que ir a la Escuela Superior de Magia. O sea, no han cancelado las clases y eso que es una celebración que se celebra una vez cada 30 años. Flipas. O sea, una vez cada 30 años y no cancelas las putas clases. Qué mal, llego a tarde de clase. ¿Qué hago? ¿Hago como que no sé qué hora es? Me disculpo, me voy a casa. Vete a casa, hombre. No sé qué hacer. Vale, vamos a hablar como siempre con todos los de fuera y luego con los de dentro. Hola, ¿tú también has venido a estudiar en el Juego Superior de Magia? La barrera mágica de proteger la isla ha hecho posible que Anue Nue se mantenga neutral. Así los alumnos se pueden concentrar en los estudios sin preocuparse por lo que pasa afuera. O sea, que Anue Nue tiene una barrera mágica que lo protege del exterior. O sea, que es un buen aliado... defensivo, digamos, por si hay ciertos eventos que requieren de un refugio o algo así. No estoy queriendo insinuar nada, claro. Vale, este me repite lo mismo de antes. Los alumnos licenciados han grabado su nombre. Debe ser una traición en la escuela. Vale. Y vamos a empezar por el aula del fondo. ¿Alguien conoce la leyenda del océano? Y me voy a quitar porque creo que viene una escenita. Eso es. Hace mucho tiempo, cuando el cielo y la tierra aún estaban separados, cuando los cinco continentes todavía no flotaban en el cielo, una inmensa superficie de agua, llamado océano, cubría la mayor parte de la tierra. Recuerdaos que este juego se llama Battenkaitos... Battenkaitos... Eh... Hostia, me ha olvidado cómo se llama el juego. Battenkaitos... MMMM and the Lost Ocean. ¿Cómo era? Eternal Wings... Hostia puta. Battenkaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Y aquí... Bueno, ya sabéis que el mundo son cinco islas que flotan en el cielo y demás. Y para esta gente, el océano es una leyenda. Y aquí nos está hablando la leyenda del océano. Una inmensa superficie de agua, llamada océano, cubría la mayor parte de la tierra. Continentes en el fondo del cielo. Agua cubriendo la tierra. Cuesta trabajo imaginárselo, ¿verdad? Para alguien que ha vivido toda su vida en una isla flotante en el cielo, pues la verdad es que sí. No me puedo imaginar que esta isla estuviera en tierra firme. ¿Cómo puedo enseñarme a mis alumnos cosas que ni siquiera puedo imaginarme? Creo que no estoy cualificada para enseñar. Pues ok. Vale. Ahora no puedo hablar con nadie. Esta novela me tiene enganchadísima. ¿Que qué libro estoy leyendo? ¿Por qué te lo iba a decir? Si te lo digo, ¿me dejas en paz? Vale, pero dímelo. Es una novela de aventuras y se titula El Mago de Opu. Vale, ya te lo he dicho. Ahora déjame en paz. Pues te voy a seguir hablando. Ya te he dicho bien clarito. La gente de aquí quiere leer sin que la molesten. Perdona que te diga, pero te portas como si tuvieras siete años. Un poquito de educación, por favor. Por la verdad es que sí, pero bueno. En estos RPGs me puedo meter en las casas de todo el mundo y robarles y demás. Todos los RPGs son en plan... No hace falta ni tocar a la puerta. Te metes en su casa, te hablan, te dan sus objetos y te va a ver por culo. Hay colgados dibujos de los alumnos. No están demasiado bien y algunos hacen daño a la vista. Joder. Calas, cabrón. Hay algo debajo de uno de los óleos. He conseguido el Magnus foto de enamorados. Y esta foto, recuerden que se transforma, mola bastante. Vamos a verla un poquito. Foto de enamorados. 60% de probabilidad de llamas. Que eso ya es indicativo de algo, pero bueno. What the fuck. Vale, lo que yo quiero hacer es... Una foto de vuestra primera cita. Recordar esos días... Recordar esos días reaviva la llama del amor. Pueden ser las probabilidades de llamas. Felicidades en estado puro... Ojalá dura para siempre. Bueno, ya veréis en qué se transforma esto, porque... No. Porque obviamente se... What the fuck. Ah, y Calas tiene huecos en el mazo. Se ve que lo subí de clase y se me olvidó rellenarle el puto mazo. Tengo que recordar los controles del menú, porque no tengo ni puta idea. A ver, cómo subo aquí. Vale, vamos a rellenar el mazo de Calas, ahora que estoy. Con cualquier puta mierda, porque ni siquiera sé lo que tengo. Vale, pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, con esto, con esto... Con esto, con esto y con el cuchillo... Creo que la caña quita, eso es. Y con la caña. 35-40, o sea, tenía 10 huecos, flipas. Pues nada, espadas cortas, el cuchillo, puta mierda todo. Los plátanos puchos y ya está, a tomarlo por culo. Vale, vamos a seguir de aquí. Y no sé qué cojones estaba diciendo, pero... Ah, sí, ya veréis en lo que se transforma esa foto. Más adelante. Una librería con libros de arte. Las páginas con reproducciones de desnudos es... What the fuck. Están muy manoseadas. Joder, aquí la peña. Bueno, como la de vida real también. Vale, parece que no hay nada más por aquí. Aunque recuerdo que había muchos más magnus en esta escuela superior de magia. Y de momento solo hemos recibido dos. Supongo que en este aula habrá alguno más. Mínimo uno. A ver qué clase nos dan ahora. En total hay cinco continentes. Y cada uno de ellos es una isla de nación que flota en el cielo. La antigua tierra de Sadal Sud. Diadem, el reino de las nubes. Anue Nue, nuestra nación arcoiris. Mira, la nación de los sueños. Y el imperio de Alfar. Todas han evolucionado como estados independientes. Con sus propias culturas. Aunque haya habido escalar muchas fronteizas. Nunca ha habido una guerra abierta entre las islas. Nuestros antepasados trabajaron muy duro para mantener la paz que disfrutamos en la actualidad. Y que se va a encargar de joder el... Bueno. Empecemos una oración para que esta paz dure para siempre. De hecho, creo que tengo el juego demasiado alto. Espero que esté bien. Vale, y ahora aquí 100% que había un magnus justo aquí. Justo aquí. Había un magnus, lo recuerdo 100%. Las taquillas de las renunas. En una de ellas hay un trozo de paz mohosa. Lo recordaba de puta madre. Has conseguido el magnus explosión de cronos nivel 2. Y aquí puede que haya otro, pero este ya no lo tengo tan seguro. En esta librería se guardan los libros de referencia. No parece demasiado popular. Entonces es la de la izquierda, realmente. Nada, por aquí, vale. Una librería llena de libros de referencia. Parece muy popular entre los alumnos olvidadizos. Vale, esto no. Quería abrirlo. La taquilla de los alumnos. En una hay un bañador mojado. Vale, pues no había ningún magnus más. Vamos a hablar con todo el mundo. Empezando por el profesor. Ok, otro profesor jodiendo. Oye, si fuera tú, yo me iría rápidamente a mi sitio. Nuestro profesor es un eminente catedrático. Pero también tiene muy margen. Ok, yo no tengo sitio, pero bueno. Eh, no me hables. Tengo mucho que hacer. Este curso es de lo más difícil si hay que trabajar duro. Así que no me distraigas. Ok, nada interesante por aquí. Cuando dejas de aprender, dejas de vivir. Qué gran verdad. Me cago en la puta. Aunque claro, lo que debería preocuparme de verdad es la muerte en sí. Bueno, si te preocupas demasiado, igual no disfrutas la vida tampoco. Así que... Salsuz. Cuando tengas mis años, a ti también te apetecerá vivir en un lugar más tranquilo. La nube de nubes es demasiado bulliciosa. Demasiado esjetreo para un anciano como yo. Oye, ¿por qué no distrares un poco al chico que se sienta delante de mí? Si no fuera por él, yo sería el primero de la clase. Qué cabronazo. A ver, algo de información relevante por aquí, por favor. Esta escuela de magia ha abierto sus puertas a todo aquel que quiera aprender, sin importar la edad. Desde eminentes intelectuales a vendedores ambulantes. Cualquiera puede asistir a las clases. Aquí se reúne gente de todo tipo para conseguir conocimientos. Y hay infinidad de materias. ¿Para que esta paz dure para siempre? ¿De qué habla ese pipiolo? A nube de nube está protegida por una barrera mágica. Por eso aquí vivimos en paz. Aunque el imperio intentara invadirnos, no podría atrasar esa barrera. Vale, esto ya es información más relevante. Bastante más, de hecho. No nos hace falta rezar para estar protegidos. Algo de información relevante, por fin. Yo vine aquí para estudiar con mi novio. Pero esto es aburridísimo. ¿Qué rosa está soltando ese tío? ¿Qué rosa está soltando ese tío? A ver. Yo quiero irme a mi casa. Pues... Bueno. Tomé la decisión correcta cuando decidí dejar Diadem y venir a estudiar aquí. Todo lo que dicen de la escuela superior de magia es verdad. La variedad y la calidad son increíbles. Parece que todo el mundo tiene muy alta estima en esta escuela superior de magia. Puede que probablemente tenga un papel importante en la historia o puede que no. De hecho no lo recuerdo específicamente. Y ahora que hemos hablado con todos los NPCs y demás, parece que la comparsa de la reina ya ha dejado de bloquear el camino. Y podemos seguir avanzando. Así que aún así vamos a hablar con toda la gente. ¿Me ha visto la comparsa o que he estado bien? Más vale que me alargue aquí antes de que... Bueno, bueno, bueno. El flipado este de los cojones. A ver. ¿Has conocido ya a la directora de la escuela superior de magia? Antes iba a mi clase. Pues acaba tan buenas notas que le dirigieron a la directora muy temprana de edad. ¿Qué envidia me dan los jóvenes? Parece que se lo pasan siempre en grande. Vi a un grupo saltar al río. Me pregunta dónde irían. Pues no recuerdo ese evento, pero igual es importante. Este es el palacio de la reina Corellia, el hada que nos guía. Podéis entrar si queréis, pero no conseguiréis audiencia con la reina sin una carta de presentación. Y nosotros tenemos una carta de presentación del rey... Hostia, ahora mismo no marco. Ladekan? Creo que se llama Ladekan, el rey de Diadem. Así que sí que vamos a conseguir audiencia con la reina Corellia. Pero antes voy a ver si puedo pasar a su habitación que estaba a la derecha. No, antes se va a poner a hablar, Calas. Vamos a ver qué dice. Palacio de Corellia. Vale, no se va a poner a hablar, creo. Así que podemos investigar la habitación de la derecha, en la que me voy a adelantar un poco los acontecimientos, como me dejen entrar. Y vamos a coger un objeto importante para más adelante. Que está justo aquí. Si me dejan cogerlo ahora. Dentro del tarro rojo hay unas semillas marrón oscuro tan grandes como la palma de tu mano. Semilla de flor celestial. Muy importante esto. ¿Podemos extraer su esencia magna? ¿La quieres, Vic? Sí, porque de hecho si no la extraemos no podemos avanzar más adelante. No tendremos ningún magnus vacío. Ok, vamos a tirar... Qué pocos magnus multisos tengo. Yo recordaba que tenía más. Huevo de pato paí, paí. Ahora mismo no recuerdo esto para nada, gente. No tengo ni puta idea. No lo recuerdo. Tengo dos flores secas. Voy a tirar una de ellas y creo que voy a tirar la piedra también. Vale, vaciamos esto. Vaciamos la piedra y el huevo de pato ese. No lo recuerdo para nada. Y vamos a coger las semillas de árbol celestial. Porque van a ser vitales para seguir avanzando un poquito más adelante. Nos estamos adelantando un poco los acontecimientos. Porque esto no sabemos que lo necesitamos hasta más adelante. Pero ya que estoy por aquí y me dejan cogerlo. Voy a ahorrar ese tiempo. De todas formas recordaré lo que he hecho cuando llegue a la parte donde lo necesito 100%. Han se traído de la esencia magna de semilla de flor celestial. Esta vista debe ser una de las mejores de Anuenue. Es de verdad impresionante. Claro, estás en el castillo de la reina. Vale, pastelitos en la mesa. Sobre la cómoda hay muchos objetos caros. Una mesa de artesanía. Creo que había un magnus más por aquí. Creo que debajo de la cama, de hecho. Hay algo en el tocador. He conseguido el magnus secador de pelo. Que hace daño de fuego, de hecho. Y creo que debajo de la cama había... Con él le debe haberse levantado hace poco. Porque la cama aún está caliente. Eso es. Sabía yo que había un magnus en la cama, tío. He conseguido el magnus colchón. También este está un poco enfermo para tocar la cama y... Bueno, en fin. Vale, ya hemos conseguido tres magnus de aquí. Incluido el magnus multiusos que vamos a necesitar para avanzar más adelante. Y no recordaba esta puerta. Vale, conseguimos otro magnus. Y vamos a hablar con la señora esta. Mientras limpiaba el cuarto de la reina Corellia, me tropecé con una estantería que hay junto a la cama. De la estantería se cae en unas cosas que parecían semillas. Esto nos da la pista porque luego nos va a dar... Vas a necesitar esas semillas y no vamos a saber dónde están. Y aquí te dan... Si hablas con todos los NPCs vas a recordar esta pista y vas a saber luego dónde están. Pero nosotros ya lo hemos hecho. Llevo 50 años trabajando en este palacio y nunca había cometido una torpeza así. Ahí tenemos la pistilla. Por eso en los RPGs es conveniente hablar siempre con todos los NPCs porque nos dan muchísima información. Vale, vamos a investigar por la izquierda y vamos a ir ya directamente después de hacer esto y hablar con todos los NPCs. Arriba que es donde está la reina Corellia. Oh, estoy ocupadísima. Primero tengo que llevar este papel a que lo firme la reina Corellia. Luego, disculpad, ¿qué habéis dicho? Que parezco ocupada. Bueno, pues si eso os parece, os agradecería que no me intertuviérais. Pues que te follan. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Una vista maravillosa, ¿verdad? Es una de las vistas más hermosas que encontraréis en el cielo. Lo siento si suena presuntuoso. Es que Anuenu es mi hogar y no puedo evitar sentirme orgulloso. Muy bien. No estoy hablando con los guardias, pero... Porque creo que no recuerda... O sea, recuerdo que no me decían demasiadas cosas importantes. Has conseguido el Magnus Platanos Premium. Que de hecho eran una curación de la hostia para esta parte del juego, me parece. Vas a quitar alguno de los múltiples Magnus de mierda que le he metido a calas y vamos a meter esos Platanos Premium, pero que no ando, ostias. Recupera 190 PS y 100% de probabilidad de curar el sueño. Me vendrían a mí de puta madre porque tengo los ojos en la mierda. Voy de empalme hoy. Seguro que se me ha notado ya de la hostia, pero bueno. Vamos a... Tiene muchas ganas de jugar esto igualmente. Vale, nada por aquí. Nada por aquí. Algo en la mesa. Parece que nada. Vale, todo investigado, así que vamos a tener esa audiencia con la reina Corellia directamente y a ver qué nos comenta sobre... A ver si nos presta su ayuda o a ver qué pasa. Que estoy haciendo memoria justo ahora y estoy recordando exactamente lo que pasa y va a estar bastante, bastante bien. Entonces, ¿podemos proceder, majestad? Me parece muy bien tu propuesta. Por favor, procede. Ahí tenemos a la reina Corellia. Vosotros debéis de ser los viajeros. Bienvenidos a Núe Núe. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué puedo hacer por vosotros? Venimos de Diadem, majestad. Recordar bien el nombre del rey Ladekan. Sabemos noticias importantes del rey Ladekan. ¿El rey Ladekan? ¿De qué se trata? Vale, el tío este se quiere pirar. Acárgate de que todo se lleve a cabo. Sus órdenes, majestad. Quizá haya alguna pista en la cámara perdida de los sabios hechiceros. Esto puede ser importante. Haremos todo lo posible para encontrar algo con lo que podamos empezar a trabajar. A ver, viejo, anda más rápido. Eso es. Ahora decidme cuáles son esas noticias que me traéis. Le dáis esta carta, majestad. De hecho, nos han dado la audiencia sin siquiera haber entregado la carta, pero bueno. Este es el plasón real de Diadem. Los cinco magnus prohibidos se hallados desde tiempos remotos. El poder del malvado Marpersio. Dios maldito del caos y de la destrucción. Así que, ¿creéis que uno de esos magnus prohibidos está oculto en algún lugar de esta nación? ¿Ya? Y que el imperio, el emperador Geldoblame, lo está buscando. Y aquí va a pasar, bueno. Estamos seguros, majestad. Tenemos que encontrar el magnus prohibido antes que él. Y se oyen pasos. Y alguien está viniendo. ¿Quién será? Interrogaciones. Y un tío bastante feo. Ah, tenemos compañía, por lo que veo. Isela lo está flipando y se para la música. Disculpadme, no sabía que estuvierais reunida con vuestros invitados. Por favor, adelante, emperador Geldoblame. ¿Qué? ¿Geldoblame? El emperador nos ha honrado con su visita. Llegó a Nuenue hace tres días, creo. O sea, lleva al menos tres días investigando a Nuenue para ver dónde está el End Magnus. Y aquí Corellia se está yendo de la lengua, pero bueno. Emperador Geldoblame, os lo ruego, ¿habéis oído hablar de los magnus prohibidos? End Magnus. Hmm, no creo en eso. ¿Es de algún interés especial en ellos, Majestad? No importa, emperador. Realmente no. ¡Eso lio! ¡Hijo de puta! ¡Gibari, no! ¡Gibari, cállate la puta boca! No te hagas el gilipollas con nosotros, hijo de puta. Después de lo que hicieron tus esbirros en Dayadem, si piensas que puedes hacerte el tonto y salirte con la tuya, puedes irte olvidando, hijo de puta. Vas a pagar por esto. Y a los cuantos... Eso es. Cuidado con el lenguaje, palito insolente, hijo de puta. Estás en presencia de la reina Corellia. Un insulto de un invitado de la reina es un insulto a la propia reina. Así que habla con respeto o atenta a las consecuencias. Como me gusta cuando alguien dice... ¿Haz esto o consecuencias? No sé, es como... Demasiado balas. Eh, tranquilito, ¿vale? Que no voy a empezar a repartir mampurros todavía. Bueno, el Gibari aquí flipándose también. Aprecio vuestra interrupción, pero podéis apartaros. Un verdadero líder siempre será el centro de malentendidos... ¡Uuuh! Se nota que es un político este tío. Un verdadero líder siempre será el centro de malentendidos y envidias, de calumnias y difamaciones. Desgraciadamente estoy acostumbrado a estos arrebatos. Como se nota que es un político. Sí, vuestra magnificencia. ¿Y a todo esto? ¿Quiénes sois vosotros? Si no me equivoco, este joven lleva un uniforme del Imperio, Liu. ¿Qué misión puede justificar su presencia aquí, eh? Quizá que es un desertor. Liu no sabe qué decir. Y esa joven me recuerda a cierta ladrona. Hmm. Una ratera que robó una valiosa joya de mi palacio y huyó. ¿Será este parecido una coincidencia? Aquí lo que está haciendo Galdoblin como buen político es dejar a esta gente en evidencia delante de la reina. Como para desacreditarlos y que no nos crean. Y ellos al ser la verdad no están respondiendo... O sea, no pueden responder. Lo suyo sería aquí intentar salvar los muebles o algo. Mentir o si hace falta. Pero como está diciendo la verdad... Y esta gente es buena gente, pues... ¿Y tú qué estás haciendo aquí, eh? ¿Ya has abrigado dónde está el tercer Magnus o todavía estás buscando? De cada vez creo que no he llegado a decir nada. Como ya he dicho, no tengo la menor idea de a qué hora os referís. Estoy aquí de vacaciones. Un paréntesis en Mejía atrás de la agenda. Claro que sí, todo el mundo se cree eso. Y vuestras acusaciones debo señalar que hacía un fundamento. A propósito, emperador Galdoblin, ¿queríais algo? Oh, sí. Oh, sí. Reina Corellia. He venido a despiderme de vos. Mis obligaciones me reclaman. Debo partir en breve. O sea que Galdoblin nos da a entender que ya he terminado de investigar a Nue Nue. Y o bien ya tiene el en Magnus. O bien... Sabe dónde está y va a por él ahora. Qué lástima. Espero que hayáis disfrutado de vuestra estancia. Os agradezco de todo corazón vuestra hospitalidad. Mi estancia aquí ha sido fructífera. O sea que igual... Ya tiene el Magnus. Venid a visitarme alguna vez a la capital del Imperio. Siempre seréis bienvenida, mi querida Corellia. Os agradezco la invitación y espero poder hacerlo cuando me sea posible. Como diciendo no, voy a ir nunca. Es pero impaciente ese día. Mucho... Mucho politiqueo aquí. ¿Cómo se nota que...? Mucho politiqueo. Mucho... ¿Cómo se dice esto? Mucho... Mucha diplomacia. Mucha palabra bonita. Mucho adorno. Y mucha mierda. Adiós, mi querida Corellia. Y también os invito... Justo digo... También os invito a vosotros a visitarme, Imperio. Seréis... Puntos suspensivos que dicen mucho. Muy bienvenidos. Y tanto. Y tanto. Sería un... Hubiera quedado mejor... Bueno, dice... Sería verdaderamente un viaje inolvidable. Hubiera quedado mejor... Sería un viaje de muerte. Literal. ¿Cómo se parte la polla el cabrón? ¿Cómo... ¿Cómo amenaza el hijo de puta? Con... Con bonitas palabras, con diplomacia. Pero nos ha metido ahí todo... Todo el puto recadito. Nos ha dejado el puto Galdoblame. Y el pavo este que... Bueno... Es en plan... Sí, sí, sí. No voy a decir mucho. Qué feo que es el cabrón. Y ahora me estoy mirando justo y con las gafas. Y si las gafas también soy feísimo yo, pero bueno. Ahora que nos cuenta Galdoblame. Parece que está enfadado. Ese Kalas. No esperaba que estuviera vivo. Así que nos conoce personalmente. Mátalo. Me da igual cómo, pero acaba con él. Parece que ya nos intentó matar antes. Ya sabemos cómo. Por medio de Giacomo y demás. Y nos quiere volver a matar. Se pensaba que está... Que estábamos muertos. Su existencia es una amenaza para mi imperio. Una información jodidamente importante. Así que la existencia de Kalas es... Jodida. Muy jodida para el imperio. Como lo sabéis. ¿Y qué hacemos con el Magnus prohibido que se supone que hay en esta isla? O sea que todavía no lo tienen. Baja la voz, gilipollas. Al 9-9 tiene una barrera mágica lo suficientemente fuerte como para rechazar un ataque directo. O sea que tienen que utilizar otros métodos. Y no creo que Corellia acepte mis planes. Da igual. Tú concéntrate en eliminar a ese híbrido con alas. A Kalas. Ya se me ocurrirá algo para conseguir este Magnus prohibido. Y eso de llamarle híbrido con alas... Es muy importante... Quedaos con esa frase. ¿Cómo deseéis vuestra magnificencia? ¿Pero por qué está aquí esa chica? No es propia idea cómo fallarme así. Le mintió. ¿Qué se propondrá? Lo sabremos más adelante. Bueno, he leído la carta del rey, la de Khan, y tiene razón en todo lo que dice. No obstante, a 9-9 no puede ayudar a la otra nación a enfrentarse al poder del imperio. ¿Por qué no, majestad? Las gentes de 9-9 somos contrarias a cualquier forma de violencia. Esto me suena un montón al alcalde de Fisherman Horizon de Final Fantasy VIII. Y el que entienda la referencia me cae bien. De hecho, el que haya llegado hasta este punto del vídeo sin puto quitarlo, me cae muy bien. Y se tiene que reportar en la caja de comentarios porque es mi puto amo el que esté escuchando esta frase ahora mismo. Además, 100% no joke. O sea, si has llegado hasta esta parte del vídeo, eres el puto amo. Porque esto no lo va a ver ni Dios, pero bueno. Tenemos una riquísima tradición de neutralidad frente a las otras islas. Una tradición que no estamos dispuestos a romper. Hay que regrasar que suena muy bonito, pero... Y ha dicho, sounds nice in paper. O sea, sobre el papel suena bonito, pero... Mantenerse neutral y dedicarse a celebrar fiestas mientras el resto del mundo se derrumba... Pues Kallas tiene bastante razón ahora. ¡Gilipollas, cállate, que estás delante de una reina y estás hablando como un puto plebeo de mierda! Además, nunca he oído ninguna leyenda que hable de un poder maldito sellado en esa isla. No es que no me fíe de vosotros, pero no sé cuánto de vuestra historia es digno de crédito. Es una mala desconfianza. La gente de la 9-9 ha seguido una doctrina muy sencilla durante generaciones. Cantar con el árbol celestial y bailar cuando brotan sus flores. Eso es todo. Que esa es la fiesta de los 30 años. En estas circunstancias, a nube de nube no puede tomar una decisión apresurada. Entiendo. Allí donde están, iba a decir. Que lo he cortado. Os ruego que transmitáis mis saludos al rey Ladegan. Vale gente, y llevo... Seguramente se haya notado desde hace como media hora o así. Pero estoy... Bueno, ya he dicho antes que voy de empalme. Me estoy mareando de la hostia y estoy notando que se me va la cabeza. Así que es muy contrario a mi política, pero voy a hacer un save. Tengo bastante, bastante, bastante sueño. Y vamos a continuar por aquí el próximo día. Así que espero que os esté gustando. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.